¿Qué es un bibliotecario? Un empetuoso de los libros, un profesional de la información, un factor multitareas, un gestor entre las colecciones bibliográficas, los recursos tecnológicos y su virtualidad. Un bibliotecario es el vínculo entre un usuario, ya sea físico o digital, y el acervo que resguarda una biblioteca. Un bibliotecario es guía, promotor, difusor, es quien acomoda, clasifica y resguarda un acervo. Un bibliotecario es una persona que ayuda a otras personas en la búsqueda de información en diferentes formatos, como pueden ser las revistas, periódicos, libros, discos compactos, etc. Un bibliotecario es quien mundialmente a través del tiempo se ha encargado de organizar los libros en las bibliotecas con la intención de que cuando tú asistas podamos recuperarlos de manera rápida. Hola.